Hola a todos, bienvenidos al debate de IED para prepararse para crisis y adaptación en residencia frente a los desastres. Mi nombre es Juliette, soy el oficial de IED. Si tienen algún problema técnico en algún momento, por favor hablen conmigo por el chat. Unas palabras para empezar. Quiero destacar que tenemos inglés y español interpretación en este evento. Si usted gustaría de seleccionar su lengua, su canal de lengua preferida puede hacerlo en sus configuraciones de Zoom. Estamos grabando el evento de hoy y estará disponible después. Todos los participantes tendrán enlace y también tenemos el transcripción que será generada automáticamente. Puede ver o ajustarlos a través de los subtítulos si necesario. Sabemos que las personas se registraron a través del mundo. Tenemos algunos convidados de algunas organizaciones y sectores muy animadores. para que podamos saber un poco más de quién está en la sala. Por favor, preséntense por el chat, su nombre, su organización y tal vez unas palabras sobre lo que haces. Queremos que el chat esté siempre vivo y activo. Por favor, compartan enlaces de cosas interesantes. Enveje sus mensajes a todos o para participantes, para que todos puedan ver sus mensajes y no solo los panelistas. Esperamos que puedan ver las preguntas en la parte de preguntas y respostas para que sea más eficiente. Si hay una pregunta que crean que es más interesante, tal vez puedan preguntarse. Me gustaría mover para encima para priorizarlos en la discusión. Eso de las reglas, me gustaría ahora de presentar a nuestros moderadores del evento de hoy. Hola, Juliette. Disculpa. Para proponerse de este webinar, estoy invisible porque mi cámara no está funcionando, pero pueden oír mi voz. Estoy aquí, les prometo. Tenemos una sesión muy animadora hoy. Solo quiero, como Juliette ha dicho, encorajarlos a presentarlos en el chat. El número de personas que están haciendo, personas de Lagos, de Guatemala, personas de Alemania enviando mensajes a todos. Veremos ver dónde están. Y como Juliette ha dicho, hay traducción para español y en inglés. Entonces, seleccioné por el botón de interpretación más bajo. Solo para darle un poco de contexto antes de hablar. Eso es sobre el presupuesto para todos los que trabajan con financieros. Sabe que el presupuesto es crucial para las políticas del gobierno. Queremos abordar la audiencia en este webinar. Tres comunidades que a veces no hablan unos con los otros. La comunidad del desastre, la comunidad de clima y de financiera. Esa es una serie de debates hoy para promover debate y conversa en ese debate al vivo entre esas comunidades. Voy a parar aquí y voy a pasar la palabra a Maxi de UNID RR. Muchas gracias por buenos días. Buenas tardes a todos. Espero que puedan oírme bien. No sé, yo veo una pantalla negra. Espero que puedan verme. ¿Pueden verme? Sí. Oh, vale. Muchas gracias. Me gustaría empezar ese webinar reconociendo el trabajo que estamos haciendo con estas organizaciones porque es un esfuerzo conjunto liderado para IED. En conjunto con UNID de sistemas de UNID de la ONU y de las organizaciones internacionales a reconocer. Me gustaría reconocer su contribución para este trabajo que estamos hablando hoy. Estoy basado en el escritorio de la ONU. Es un punto focal para la reducción del riesgo de desastres. Como la mayor parte sabe, es el acuerdo más importante que fue hecho en este tema. En 2015 fue un marco en los acuerdos de la ONU para el desarrollo sostenible. Una de las prioridades del gobierno tiene reconocido es la importancia de invertir en reducción de riesgos de desastres. He mencionado en específico la voluntad de hablar con los tomadores de decisión para alocar presupuestos para las políticas públicas. Es por eso que aquí estamos nos envolviendo en este trabajo. Como Paul habló, ¿cómo medes el flujo de dinero en esa reducción del riesgo de desastres? De la perspectiva del gobierno, eso es clave porque estamos enfrentando una realidad de dublia, una realidad del número de frecuencia de severidad de los desastres está aumentando muy rápido. Vemos el ejemplo de las enchentes en Pakistán, los fuegos en California, en Australia. Y aquí estamos estimando que el número de desastres está aumentando por 40%, 4-0, entre 2015 y 2030. Entonces estamos viendo un aumento de frecuencia de los desastres, claro, consecuencias traumáticas en las vidas humanas y también en las economías de los países que pasan por ese desastre. Hay una necesidad de hacer el trabajo para prevenir esos desastres y prevenir y transformar. Esa es una de las realidades que enfrentamos. La segunda es en las inversiones que son destinadas a reducción de desastres. Es muy poco. Si quiero utilizar un ejemplo, si lo miramos para... La idea es alocada para los desastres, solo un porcentaje en baja es destinada. Un porciento es para respuesta a emergencia y solo una fracción, 4% de ese 1% es para prevención. Puede darles una idea de cuán poco es alocada para esa prioridad. Y Ana pregunta, ¿por qué eso pasa? ¿Por qué no estamos viendo más inversiones? Es porque de un punto de vista político, algunas veces tal vez sea mejor priorizar inversiones que son más fáciles, que tiene que enfrentar con más urgencia. Pero cuando invertir en la reducción de riesgo de desastres es invisible. No ven, no tienen un impacto a largo plazo visible. Hay un riesgo de que la inversión en reducción de riesgo en desastres sea priorizado. Esa no es la mejor forma de gastar el dinero, porque gastar dinero en reducción, en prevención, muchas veces un dólar es esperado para... Si inviertes un dólar para... Eso no está pasando. Eso no está pasando. Y pensamos que esa herramienta que estamos haciendo con IED puede ayudar a abordar esas cuestiones, a medir cuánto de presupuesto está alocado para reducción de riesgo de desastres que tienen el potencial para en realidad ayudar. Eso es considerado cuando los gobiernos están preparando su presupuesto, su alocación, sus decisiones, pueden tener dinero que no están siendo invertidos cuando deben ser y pueden facilitar la discusión entre el asociado del gobierno para minimizar inversiones adicionales para la reducción de riesgo de desastres. Entonces, esta herramienta es muy importante que estamos discutiendo hoy. Estamos muy animados por la conversación hoy con ustedes. Entonces, con eso estoy pasando la palabra para usted. Y muchas gracias a todos los que están participando. Muchas gracias. Tal vez pueda pedir que Juliet comparta diapositivas. Tenemos un panel muy querido. Seomichoy es un especialista en clima con experiencia en resiliencia. Tenemos Lina, que es un especialista de desastre. Y van a presentar primero en el trabajo que estamos haciendo. Tenemos también del gobierno, Nazira Dista, del Ministerio de Economía y Finanza de Mozambique, y Javier Pava Sánchez, director general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia. Con eso, voy a invitar a la audiencia, que tenemos más de 100 personas para contestar las preguntas. De los 40 países de ese país, ¿cuántos crees que están engajados en integrar la reducción de riesgo de desastres? Y adaptación y abordajes de clima, de adaptación de clima. Son cuatro países, 13, 24, 36, de todos los 40. Se puede decir que los panelistas no pueden contestar la pregunta. Por favor, respondan. Tenemos algunos minutos para pensar sobre eso. ¿Cómo los países están haciendo esta integración que Mateo mencionó, que debe pasar lo más rápido posible para desastres y el clima? Julia, ¿tenemos alguna respuesta? Las personas están un poco más, las personas están un poco. Pronto podremos compartir los resultados. Ok, vale, 21% de personas, cuatro países, que integran clima y desastres, 48%, 13, 25% dijeron 24 países, 6% dijeron 36. Entonces, la respuesta correcta es 13, mitad de la audiencia lo tiene correcto. Lo más importante es tener solo un cuarto de los países que revisamos están integrando estrategias de clima y desastres. Entonces, tenemos un camino muy largo en esta conversación y debate. Entonces, como vemos cómo podemos avanzar en el curso de la próxima hora, voy a convidar a Lina para hacer su presentación o trabajo que hemos hecho. 10 minutos y vamos a hablar de la metodología que estamos esperando en su país. Todo el mundo va a hablar. Es una definición de cómo clasificar los gastos con desastre y clima. Pueden oírme. Muchas gracias a todos los participantes y como se puede ver, la página está. Es un esfuerzo colectivo con todos a través de África, Asia, el Caribe. Tengo muchas cosas para avaliar los países, representativos, los miembros del consejo para este estudio, para esta investigación. Nos damos una visión general para los presupuestos y los gastos públicos en resistencia climática y de desastres. Como vimos, los riesgos están creciendo mucho, muchos impactos están moviendo que nunca hemos visto antes en los impactos y no pueden volver atrás. Aceleramos. Y yo me voy a velocidad muy rápida. Con eso, necesitamos adaptación de financiación urgente. Necesitamos mejorar los datos, la disponibilidad, calidad e efectividad de financiación pública para desastre y clima. Entre los desastres, la reducción de riesgos de desastres, hay muchas cosas comunes y la adaptación de clima. Están desarrollando, la mayor parte de ellos están separadas, evidencia muy limitada entre deteriorar y adaptación. Como vemos, hay una llamada creciente. Lo que estamos mirando son los marcos de trabajo y vemos que hay un progreso que está en progreso en definir, medir y grabar, delegar y la financiación adaptable. Y como pueden ver aquí, por ejemplo, sobre el trabajo que han hecho sobre la reducción de riesgo de desastres y todo lo que han hecho en cuanto al cambio climático. Podemos ver, se ha hecho poco progreso, pero estamos avanzando y estamos haciendo un seguimiento, pero no hay una definición estándar o metodología para coordinar e integrar esta adaptación para la reducción de riesgos de desastres y para el seguimiento. Tenemos que hacer una adaptación y además tenemos que estas finanzas de adaptación, hay que adaptarlas a nivel nacional. Hemos hablado de DRR y que no han definido o cuantificado los objetivos globales de la comunidad nacional. Y tenemos que ver el marco de trabajo. Hemos experimentado 40 países en cuanto al gasto público para la reducción de riesgos y desastres y la adaptación al cambio climático. Los países están llevando a cabo estos gastos y están haciendo seguimientos con muchos objetivos para incrementar el presupuesto, la responsabilidad, hacer un seguimiento de la asignación de esos presupuestos y reducir esas brechas en los distintos recursos. En muchos países para implementar estos presupuestos han compartido con los ministros de Finanzas y de Medio Ambiente, pero en muchos de los países que participaron en esta reunión hubo una poca claridad en el comentario y en el compromiso. Las definiciones y el alcance del trabajo y la adaptación a los gastos también fueron diferentes en distintas regiones y hubo muchos países que seguían las definiciones y políticas de su país en cuanto a los gastos e inversiones. Muchos de los países tenían que adaptarse al cambio climático y adaptar ese gasto. Y también hablando de entidades privadas, han identificado un número de países que han revisado y adaptado. Y hemos visto cómo funciona entre CCA y DRR y veremos que a veces se solapan en ciertos grados en distintos marcos de trabajo. Y hay muchos países del Pacífico principalmente que se han adoptado con estrategias y planes de acción. Y hemos visto que también ha habido un gran progreso para adaptar la terminología con CCA, con las partes involucradas, sobre todo con el plan de inversión a largo plazo y para el desarrollo de la capacidad, para la resiliencia, para el riesgo y para la evaluación de riesgos. Y considerar ciertos puntos, también hemos hablado de la gestión y reducción de riesgos y desastres y la adaptación. Hemos hablado en cuanto a las estrategias de adaptación de CCA. Hemos visto varias experiencias de cómo han incorporado y hemos hablado de los gastos que ha asignado el presupuesto. En muchos países de África, solo había un país que ha asignado esa cantidad para el cambio climático y han aplicado esos subsidios. También, cuando hablamos a nivel nacional, es muy importante, como ustedes ya saben, el DRR adapta la adaptación y trabaja con los gobiernos locales para la adaptación climática a nivel financiero. Y esto ha demostrado que en Filipinas y en otros países que han llevado a cabo este estudio ha sido muy interesante. Otros análisis que hemos hecho también hemos visto como los gastos y los ingresos. Hay muchos países en Latinoamérica que han tenido problemas en el proceso y parece que no hay mucha evidencia en África y en Asia, pero hay muchos países en Latinoamérica que han emitido unos bonos para esos gastos. Y en muchos países, debido al límite del presupuesto, no pueden gastar tanto como les gustaría. En este informe y en este seguimiento que tenemos, en esta asignación o en los gastos, son una gran diferencia. Y estamos viendo cuánto deberíamos cambiar para la adaptación del cambio climático. En cuanto a la clasificación y la estimación, estos presupuestos tienen que usar un enfoque binario y también cómo pueden distinguir el programa o la actividad se lleva a cabo y se está adaptando para esta reducción de riesgos. Todos los países que hemos analizado han utilizado distintos enfoques para clasificar programas para adaptación al cambio climático. Y muchos de ellos están hablando del gasto dedicado al cambio climático y cómo analizan en distintos países cómo pueden reflejar la consistencia con DRR y la política. Ninguno de los países de los que hemos revisado en el pasado y su presupuesto y seguimiento reflejan objetivos comunes. Y esto solapa ese gasto en adaptación al cambio climático. Este informe revela también a nivel político la capacidad y los retos técnicos que llevan a cabo este presupuesto para la reducción de riesgos y del cambio climático. Estas experiencias estamos proponiendo, como pueden ver en esta presentación, unas recomendaciones para mejorar los beneficios, la efectividad para la adaptación del cambio climático, para el presupuesto. Una de las primeras recomendaciones que hemos puesto tiene que ver con el deseo político, el motivo para implementar ese presupuesto para la reducción de riesgos. Y hay que hacerlo con los marcos de trabajo internacionales, con ministros de planificación, para asegurarnos de que estos gastos sean consistentes. Y cuando hablamos de iniciativas de seguimiento, tenemos que tener en la mente que tenemos que hacer un seguimiento de que el presupuesto no puede mejorar por su cuenta, por sí solos. Hay que considerar medidas complementarias e iniciativas de seguimiento para integrar esta adaptación de cambio climático para la reducción de riesgos. También los análisis de sostenibilidad y paneles de sostenibilidad. También otro factor muy importante que recomendamos es tener una institución que vea claramente el objetivo. Es muy crítico para tener este éxito, sobre todo cuando hemos hablado de cómo se solapan distintos objetivos. Tenemos que hablar de ese seguimiento del presupuesto, mejorar la coordinación también. ¿Le quedan tres minutos? Gracias. También el tener el apoyo del público es muy importante cuando hablamos de grupos civiles para tener más apoyo político y tener una capacidad adecuada de apoyo también es crítico e importante porque el presupuesto de reducción de riesgos y de desastres tiene que desarrollar un… Se tiene que desarrollar a cierto nivel de ministerios y es muy importante. Hemos visto que hay una gran necesidad para que haya una definición más robusta de lo que es el gasto, sobre todo cuando hablamos de los gastos indirectos. Y en algunos casos también hemos visto que en algunos países los gastos se llevan a cabo de forma negativa. Por eso hay una necesidad muy importante de que se identifiquen cómo se van a gastar esos presupuestos. Finalmente, me gustaría destacar la adaptación al cambio climático, cómo vamos a hacer el seguimiento del presupuesto y que hablemos de este tema y también de los requisitos en la gestión de cómo vamos a adaptar con acciones para que tengamos un mejor entendimiento de esta adaptación de forma integrada y adaptativa en DRR, para que eso pueda ser muy útil para apoyar la capacidad de ciertos países en la reducción de riesgos y para fortalecerlos y para fortalecerlos para que no tengan riesgos. Esto sería un contribuidor muy importante para transparencia, responsabilidad. Voy a concluir cuando hablamos de las corporaciones internacionales en las que tienen que fortalecer el gasto nacional y tenemos que asociarnos y colaborar con otras instituciones. Esto sería muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandy. Ha sido una presentación muy completa y nos ha podido leer todos los detalles desde los 40 países que ha representado. Uno de los puntos clave que ha mencionado es la importancia del desarrollo de la capacidad y muchos comentarios técnicos que son muy importantes también y nos ha hablado del caso práctico en el mundo real, en las finanzas, cómo se puede hacer de la mejor forma y de la forma más efectiva para responder en esta reducción de riesgos. La próxima presentación va a ser un poco más corta. Va a ser Yasin, que es el director de finanzas norte de África y que va a presentar la metodología que se puede aplicar en su propio país. Así que vamos a ver, Yasin, le damos cinco minutos. Buenas tardes a todos. Como ha mencionado Paul, vamos a hablar de la metodología que hemos designado en BCBT y es para un presupuesto coordinado. Yo voy a comenzar hablando de la metodología y las directrices en cómo vamos a llevar a cabo. No se oye muy bien, se está constantemente cortando. Entonces, lo que dice es que la metodología presenta problemas que necesitan ser considerados por el gobierno y oficiales y coordinados cuando tienen una iniciativa para hacer ese seguimiento del seguimiento de la reducción de riesgos y cómo pueden complementar la taxonomía de todos los puntos que se presentan en el papel para aprender las lecciones de las experiencias internacionales de forma efectiva para los desastres y para todo lo relacionado con el cambio climático y el presupuesto. Han designado un sistema de CBT que va a incluir la evaluación de los beneficios que van a esperar. Aquí pueden ver los siete elementos que van a llevar a cabo en el sistema de CBT, la coordinación de liderazgo con el que hablan de cómo las instituciones trabajan, cuáles son sus roles, los mandatos y los mecanismos de coordinación. Y lo más importante, cuál es, cómo definen, cuál es que el punto, el segundo elemento que podemos ver es hablamos de las definiciones y el alcance. Hablamos de las definiciones nacionales, de cómo DRR y CCA pueden solaparse. Y la definición también, cuál es el nivel al que pueden llegar y cómo pueden esos gastos o pueden incluir y cómo pueden hacer un enfoque y una inclusión alrededor de todas las partes del mundo y cómo pueden hacer una reducción del presupuesto y un seguimiento. El tercer elemento es sobre los objetivos. Hay varios objetivos detrás de CBT sobre el bailón añadido y un enfoque conjunto de los beneficios y del coste y la integración con iniciativas de integración internacionales. El siguiente es sobre el informe y la diseminación. ¿Qué estamos presentando? ¿Cuál es el informe? ¿Cómo integramos el presupuesto, el ciclo del presupuesto? ¿Cómo creamos planes claros para diseminar con las partes involucradas? ¿Y con qué frecuencia lo hacemos? Otro elemento es la evaluación de capacidades que creamos un plan para la evaluación de capacidades con la implicación de las capacidades y los problemas de alcance que tienen estas mismas capacidades. cuáles son las que están existiendo, estas capacidades que existen y cuáles son las que todavía no existen. También tenemos, depende de las capacidades, tenemos distintas posibilidades para implementar. Otro punto es la metodología que vamos a utilizar. Hay distintas presentaciones y también hablamos de cómo podemos tener ese conocimiento de la gestión con resultados específicos sobre el cambio climático y cuáles son también lo que hemos creado en cuanto a efectividad, sostenibilidad, impacto de DCB. El último, hablamos de la aprendizaje y el monitoreo. Se necesita tener un plan muy claro para gestionar, aprender, gestión de conocimientos y resultados específicos que describan la relevancia, la efectividad, la eficacia. ¿Cuál es la sostenibilidad en este impacto y lo más importante, el impacto de estas iniciativas que se van a llevar a cabo en cuanto a los objetivos de presupuesto y cómo afecta a cada país? La conclusión sería representar estos factores claves para los países, para que vean estos siete elementos que pueden ser muy importantes para DRR y CCA. Muchas gracias. Muchas gracias, Yassin. Muy clara explicación de la metodología propuesta. Y podría decir que el informe que ha hecho desde el principio se ha terminado y está disponible para descargárselo. Si creen que se puede añadir algo, que se puede cambiar para cada país, podemos hablar, podemos tener una discusión y podemos enmendar la metodología de acuerdo a la necesidad a cada lugar, porque queremos que sea práctica para los distintos países. Ahora vamos a hablar de combinar el objetivo del presupuesto para el cambio climático y la reducción de riesgos. ¿Cómo podemos hacerlo? El DCBT, ¿cómo definen cuál es el gasto para el cambio climático y cuál es el gasto para la reducción de riesgos? Han analizado en su investigación si en los países incluyen esta diferencia. Y la segunda pregunta de Fiona es cómo en distintos países se adaptan para cada país. Hay muchos participantes que están muy interesados en este punto. Lina tiene cinco minutos para presentar la taxonomía, así que le pasamos la palabra. Muchas gracias, Paul, y gracias, Yasin. Esta taxonomía del proyecto se relaciona a los elementos que Yasin ha mencionado en la presentación. Es una parte integral de la metodología y la taxonomía específicamente es más específica para el objetivo de cada presupuesto y podemos ver el objetivo común en la adaptación para el cambio climático y para la reducción de riesgos, cómo lo adaptamos y cómo hacemos ese seguimiento del presupuesto. Es una herramienta práctica que ayuda a los usuarios que utilicen en el sector financiero para que puedan llevar a cabo ese seguimiento, para los asesores externos o para los que estén involucrados en el proceso del presupuesto y de la adaptación del cambio climático y de la reducción de riesgos y la evaluación del proceso, por ejemplo. Tiene como objetivo servir esos propósitos. Y el contenido que tenemos es cómo definir y cómo se desarrollan los distintos enfoques que ya existen y las metodologías que ya están introducidas y que están enfocados en la adaptación del cambio climático o en la reducción de riesgo climático o en la reducción de riesgos en los gastos, por ejemplo. Es como habían mencionado, tenemos que hablar de la taxonomía, que hay distintos puntos que ya existen y ahora estamos en el proceso de definir las técnicas de que vamos a incluir en esta taxonomía. La taxonomía es un ejercicio muy complejo, está en progreso y estará disponible en mayo. Si están interesados en la taxonomía, por favor, póngase en contacto con nosotros porque habrá algunos cambios que se llevarán a cabo de aquí a mayo. Entonces, por favor, si están interesados, háganoslo saber. Vamos a hablar de... No voy a hablar de la parte técnica, pero voy a presentar cuatro puntos que son muy importantes, que utilizamos para definir nuestra taxonomía y la metodología que utilizamos. Estos son los cuatro aspectos que podemos hablar, que son las piedras angulares, muy importantes, que pueden ser muy útiles y que pueden ser una herramienta muy práctica para la reducción de riesgos y de desastres y para hacer el seguimiento también. El primero, la taxonomía es, junto con la metodología, es cómo podemos hacer la demanda política. Está disponible en distintos idiomas, tenemos distintas estrategias, estamos utilizando este marco 3D trabajo para reconocer si es nacional o regional, cuál es la política que se va a llevar a cabo y tiene que ser adaptiva a cada lugar. También, cómo podemos fortalecer la evidencia y, si es posible, incluir las regiones que tienen un gasto negativo para que sea de forma constructiva y que, como nos ha presentado en su presentación, Jansi. El segundo punto es, cómo nos podemos demostrar la credibilidad para ayudar a motivar enfoques comunes que sean coherentes a nivel global en cuanto a los presupuestos climáticos y reducción de riesgos y con una cierta flexibilidad que pueda ser muy útil y que se puedan adaptar a los distintos países. Cuando hablamos de las definiciones, de qué es, cómo podemos adaptar los contenidos, el adaptarnos a las respuestas a cada país, hacerlo lo más rápido posible y preparar lo necesario para hacer frente a cada situación, para apoyar esa credibilidad también. El tercer punto es que deberíamos alinearnos con la capacidad disponible. De nuevo, es un punto muy importante sobre la experiencia global y está mencionado en el papel que en distintos países, distintos ministros, a nivel local y nacional, hay distintas diferencias, distintas capacidades, distintos recursos, y tenemos que saber cómo incluirlo de una forma justa y hacerlo de una forma simple. También utilizamos el DAC Plus para comunicar de una forma simple el DCBT con un marcador de reducción de riesgos y lo podemos expandir a distintas direcciones dependiendo de los países, los objetivos de cada país. También un punto muy importante de la taxonomía será la referencia, una tabla con una guía que va a ayudarnos a hacer los gastos y simplificar esos costes y, con todo lo posible, mejorarlo. Y por último, el punto cuatro debería ser gestionable y relacionado a las capacidades y los objetivos de los países y otras entidades implementando este tipo de ejercicios de forma de cómo podemos implementar la taxonomía y ser capaz de responder distintos objetivos. Prácticamente, lo que hacemos en la taxonomía, tenemos que hacerlo de forma simple y tenemos que proporcionar opciones y elegir específicamente lo que sea necesario en cada elemento y podemos ver cómo podemos asignar el presupuesto, ya sea parte de DCBT o como un gasto más extendido, que sea un gasto público, que no se haga anualmente, sino en unos momentos determinados y explicar esas finanzas, esas formas de financiar más detalladamente y proporcionar esa adaptabilidad de opciones. Entonces, vamos a adaptar. Es algo muy interesante ver cómo vamos a adaptar cada característica para DCBT y los requisitos que van a tener de CPIR. Muchas gracias. Y como ha dicho, por favor, si quieren comentar algo, será muy importante que hablen con los demás. Ahora vamos a tener a dos personas muy importantes que nos van a hacer una presentación muy extensa y las personas van a comentar. Vamos a comenzar con Sheila. Voy a darle unos minutos para la discusión. Le pasamos la palabra, pero antes estamos muy contentos de tener con otros a la SIDA del Ministerio de Finanzas de Mozambique, basada en Maputo. Esperamos que su interés esté fuerte para que podamos verla en Maputo y compartir sus experiencias de manejar los desartes. La SIDA tiene la palabra por siete minutos. Buenas tardes a todos. Primero me gustaría darles las gracias la organización para dar a Mozambique la oportunidad de participar en este evento. Especialmente poder compartir con otros países en este campo. Como saben, Mozambique lo hace a esta locación geográfica debido a su localización geográfica en la existencia de áreas extensivas de altitud. Y la existencia de áreas con altitud extensiva son más altas. Un país que está afectado por ciclicamente afectada por eventos, como los eventos tropicales, terremotos, inundación, aumentando regularidades y fenómenos. En los últimos cuarenta años, los ciclones trópicos de gran intensidad han atingido a Mozambique en Mozambique, como 56% de la categoría 3, de 100 kilómetros por hora. Entonces, en décadas recientes, el impacto de eventos fueron significativos con implicaciones en la economía, en el bienestar del gobierno, en los esfuerzos del gobierno. De acuerdo con los desafíos, el gobierno ha hecho una serie de reformas para manejar los desastres, que es una prioridad nacional. Adoptó la reducción y prevención de riesgo como adaptación de cambio climático hasta 2025 hasta 2025. Otra política que puedo mencionar ahora es el Fondo de Manejo de Desastres de 2027, entre ingresos, alocación de por lo menos 0.42% de ingresos de tasas. De acuerdo a sobre planes de Mozambique, esto fue desarrollado por el Ministerio de Finanzas. Este directorio tiene la visión de desarrollar metodologías y procesos de planear y hacer presupuestos, teniendo una dirección metodológica para lidiar con sectores distritales, municipales, y para poner su plan de acción, donde los aspectos de reducción de riesgo, desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible. El Ministerio del Ambiente de Nuestro País es el sector que coordena y planifica acciones para adaptación de clima, y sobre todo para el ejercicio de riesgo, que coordena y planea las acciones para reducción de riesgo. Esa acción puede ser vista fácilmente. En 2010, Mozambique empezó con el propósito de programar y presupuesto como forma de facilitar el proceso de una forma relevante para el sector público. Ven cómo monitorear para atingir los objetivos y muchos instrumentos nacionales e internacionales. The planning by programming is a strategy programando es una estrategia adaptada para identificar el presupuesto en muchos programas, incluyendo los programas que la acción de adaptación y mitigación de cambio climático y DRR son parte. Quieren abrazar esa casa e integrarlas en el sector. Pero, fue descubierto que en el momento de la planificación solo el coordinador del Ministerio del Ambiente es el que plana en el Ministerio del Ambiente que fue a responder en el CSR y en otros sectores de educación y salud. en el Ministerio del Ambiente que no planean esos programas haciendo que sea difícil para hacer el presupuesto. Comprendemos que el proceso de hacer el presupuesto de las naciones Especialmente en áreas en cuestiones las agendas los ODS por ejemplo. Necesita de apoyo internacional que son cubiertos por acuerdos internacionales. En nuestro país el proceso de presupuesto relacionado a cambio climático, adaptación y mitigación no empezó. El país no tiene una forma de clasificar el presupuesto y necesita entrenamiento y cambio de experiencia con otros países que ya están implementando estas cuestiones para controlar desde el proceso de planear hasta la acción especialmente si esta acción se va para los objetivos. Se va para los objetivos. en los objetivos en el CCA y RRD podemos solo visualizar programas en sectores específicos en el nivel de la acción de la acción de la acción Esos sectores si siguen actividades relacionadas a CCA y DRR Es un poco difícil de visualizar. Con eso, el país empezó con el proceso de rastrear para responder para todas esas las contribuciones nacionales. Algo que aún está en fase experimental. A pesar de tener el balance, el balance es hecho fuera del sistema. Donde los datos están. De algunas formas, el presupuesto contempla el DRR, pero no en una forma que es fácil. Es nuestra expectativa que a medio termo vamos a adoptar una metodología que facilite traciar CCA y DRR. Por un lado, el presupuesto para apoyar la transparencia fiscal y por otro lado, para ayudar a rastrear políticas específicas. Entonces, esa es nuestra experiencia de Mozambique. Muchas gracias. Muchas gracias, Nazira, por su avaliaza en los retos y las formas de recuperar en Mozambique. Entonces, ahora, por favor, voy a invitar a Javier a unirse desde Colombia para darnos su experiencia. A través, pueda encender su cámara, Javier, y compartir con nosotros su experiencia. Por favor, sea breve, porque tenemos poco tiempo y queremos maximizar la discusión. Entonces, Javier, ¿puede compartir su experiencia, por favor? Bueno, a ver. Podemos oírle, Javier, puede seguir. Gracias, muy amable. Bueno, lo primero que todo, quiero compartir con usted la experiencia que en Colombia se ha venido desarrollando la asignación de recursos en los temas de adaptación al cambio climático a partir de lo que ha sido el desarrollo y la monetización de recursos y financiación para la reducción de riesgo de desastres. Efectivamente, los desastres, que es la manera como se materializa el cambio climático, han exigido en el país la asignación de importantes recursos económicos para atender la respuesta humanitaria y la recuperación. Estos son, en últimas, gastos que cada vez son mayores y que han exigido al país establecer una estrategia de protección financiera que ha venido siendo liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que incluye acciones tanto de retención como transferencia, muchas de estas principalmente en términos de lo que sería en el término de créditos y las estrategias de aseguramiento. En los términos ya de esa asignación de recursos, ha permitido que se empiece a ver que no solamente se tengan unos recursos o unos fondos, que es lo que se ha venido reglamentando dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, sino que adicionalmente se empieza a desarrollar una planificación de la inversión pública en gestión de riesgos. Eso ha implicado dos líneas muy importantes. La primera, incorporar el tema de la gestión de riesgos o proyectos de gestión de riesgo en la planeación estratégica. Esto es proyectos en lo que tiene que ver con el tema de planes de desarrollo, de planes de inversión, en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de ordenación de cuencas hidrográficas. Esta planificación estratégica es la planificación de largo plazo en el país, que permite definir proyectos específicos de gestión de riesgo y proyectos en adaptación a cambio climático. Esa es una primera estrategia. La otra tiene que ver con la planeación operativa. Esa planeación operativa es el tema de lograr que en el proceso de formulación, ejecución y evaluación de los proyectos, se incluya la variable de riesgos, de tal suerte que garanticemos que las inversiones que se realizan en infraestructura y en proyectos específicos tengan la variable de riesgo reduciendo las pérdidas. Esas son estrategias que hemos venido desarrollando en el país. Eso ha llevado a que en términos generales, hoy hacemos un balance a través de marcadores e indicadores del presupuesto de que se ha invertido, tanto a nivel nacional como a nivel de departamentos y municipalidades, que se ha invertido en gestión de riesgos. Encontramos que la mayor parte de los recursos se asignan de manera directa a proyectos de gestión de riesgos, pero su énfasis sigue estando en el tema de manejo de desastres y específicamente en el tema de la recuperación. Lograr que se invierta en la reducción de riesgos ha sido una de las metas de los últimos gobiernos. Se ha logrado de manera importante, incluso a través de lo que es la Unidad Nacional de Decisión de Riesgos, que yo represento, en los últimos años ha logrado tener un peso, un valor muy importante en recursos para la reducción de riesgos. Eso ha sido muy importante para la respuesta de manera correctiva a problemas, pero no para resolver problemas estructurales, ni para resolver problemas de riesgo prospectivo. Por eso, lo que hoy estamos planteándonos es que no podemos plantear una reducción de riesgo si no es en función de la adaptación. La adaptación al cambio climático es la que garantizaría que esas inversiones que se realizan o los gastos que se ejecutan de presupuesto en reducción de riesgo sean efectivos, realmente sean sostenibles, que por lo tanto generen capacidades a los territorios y a las comunidades. Hoy, más que nunca, tenemos claro que necesitamos, y en eso estamos en este gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia, de transformar lo que teníamos en temas no solamente de gestión de riesgo, sino que esté articulado con el cambio climático. Y específicamente, todas las acciones de reducción de riesgo y de recuperación estén en enfoque de adaptación. De tal suerte que esas medidas no solamente buscan resolver unos problemas temporales o parciales, sino resolver problemas estructurales de fondo con medidas que garanticen el restablecimiento del equilibrio entre el hombre y la naturaleza, que garanticen resolver las brechas de desigualdad y de pobreza, que son las causas fundamentales de la situación de esas. Estamos en una lógica que transforme un ciclo que para nosotros llamamos ciclo fatal de la gestión de riesgo en Colombia, que ha sido el ciclo de la mitigación de riesgos, que es obras provisionales que cada día requieren mayores inversiones, mayor presupuesto y mayores esfuerzos y fiscales del Estado que todos los días crecen y al crecer esto hemos tenido una situación compleja que muchas veces nos hablan en estos escenarios, que es al existir mucho interés económico, muchos recursos, existe un riesgo también de corrupción y de falta de transparencia. Por eso, una de las estrategias hoy en temas de la inversión pública tiene que ver con ese aspecto que incluye una correcta planificación, una muy buena ejecución, pero también una participación social y una rendición de cuentas que permita dar cuenta de las inversiones de los recursos. Hoy más que nunca no es suficiente con el tema de asignación de recursos. Es asignación de recursos de manera planificada, organizada y de manera efectiva y no solamente en términos de costo beneficio, sino costo eficiencia en términos de que esas medidas realmente resuelvan los problemas de forma definitiva y no sencillamente de lo que llamamos obras correctivas o reacciones, inversiones correctivas o reactivas que solamente van a aplazar el problema o incluso en muchas ocasiones, como lo hemos visto en Colombia, digamos, aumentar el problema, crear nuevos riesgos. Eso es una parte importante de las experiencias que estamos realizando. Creemos que estas experiencias realmente pueden revisarse y conocerse, compartirse con otros países y que efectivamente el tema de no podemos ver el tema de la gestión, la inversión en gestión de riesgos que se ve en respuesta a acciones muy específicas porque estamos frente a los desastres y las acciones de cambio climático en algo que se ve en muy complejo, muy elaborado, muy en las nubes y muchas veces no se aterriza a las necesidades. Entonces, ese divorcio entre aquellas acciones de inversión que se requieren de manera inmediata y aquellas que son tan planificadas y tan pensadas tienen que buscar un punto intermedio en el cual ni son las acciones que se hacen de manera improvisada para atender el desastre que terminan siendo peores o aquellas que se aplazan y que nunca se hacen porque están tan pensadas en términos de atención. Hay que buscar ese punto medio que nos garantice que las inversiones realmente se logren ejecutar, que realmente logren resolver el problema que busca atender cuando se invierten recursos en gestión de riesgo el problema que se busca atender pero sobre todo y sobre todo digamos que estén dirigidos a beneficiar directamente a los damnificados o a los afectados o a la población que requiere digamos una atención normalmente en el balance que hemos hecho en Colombia muchas veces grandes inversiones que se realizan si bien se traducen en unos bienes y servicios esos bienes y servicios el beneficio es reducido frente a las utilidades que puede generar en el camino a los contratistas o a los grandes proveedores entonces esta es una discusión que me parece que está abierta hoy frente al tema no solamente de la asignación de presupuesto sino cómo manejamos el tema de la inversión pública y cómo ese gasto público se convierte en una manera efectiva de resolver los problemas estructurales que llevan a la gestión de riesgo y que hoy más que nunca establecen que se debe desarrollar hacia el tema de la actuación al caso climático tengo por ahí por si hay alguna pregunta estoy a la disposición muchas gracias por oír esta abordaje nos da de cómo alocar las inversiones muchas gracias por oír tenemos mucho material esta es su chance para contribuir por la discusión por favor haga sus preguntas ahora tienen la oportunidad de participar en esta discusión así que por favor levanten la mano de forma virtual si quieren hablar levanten la mano David Benjamin le gustaría comenzar por favor si se puede presentar hola soy un empresario de Noruega y creamos sistemas que nos ayudan con la reducción de riesgos de desastres y nos proporcionan soluciones mi pregunta es para el especialista de cómo podríamos incluir los criterios en la taxonomía la eficacia de las medidas que han tomado cómo las han evaluado cómo miden esas medidas porque es bastante complejo muy buena pregunta David lo vamos a responder vamos a ver si hay alguna otra pregunta de la audiencia Sibir Anjali no sé si sigue todavía en línea desde India está ahí Sibir Anjali le gustaría hacer su pregunta si puede hablar le podemos escuchar muchas gracias 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 por esperarme yo he puesto mi pregunta en la sección de preguntas y respuestas ha sido muy interesante todos los informes que han puesto gracias por su esfuerzo y mi pregunta es si hay una oportunidad de cómo nos podemos enfocar en distintos países en el presupuesto cuáles las políticas que se han integrado para los presupuestos incluyen también los gastos anteriores o los planes de asignación en nuestra zona ha habido un desastre entonces hablo de la respuesta a estos desastres que hemos tenido las iniciativas cómo podemos si lo tratan de forma diferente en distintos países cómo integran en los distintos países post desastre gracias Sibir Anjali tenemos a Yomanata muchas gracias tengo una pregunta muy simple como un practicante en la gestión de reducción de riesgos en India sigue una formación en 2010 en el 2010 para la reducción de riesgos seguido COP26 26 con 27 mi pregunta es muy simple si al no ser que haya una evaluación de estas planificaciones son muy buenas estas estrategias que son muy buenas pero me gustaría decir que en 91 vimos que hubo una respuesta con una estrategia de sostenibilidad y yo estaba estudiando en un establecimiento UNR mi pregunta es no deberíamos pensar en cómo poder tomar estos puntos de forma teórica pero con planes prácticos como miran a las sociedades civiles y a la población que está más afectada por ejemplo en 2021 cuando presentaron unas revisiones e iniciativas estuvo muy claro que había ciertos ciertas personas involucradas que estaban afectadas hubo muchas organizaciones grupos voluntarios muchos muchos que estaban involucrados perdón no tenemos mucho tiempo así que le tengo que entonces lo que me gustaría decir simplemente si lo que he comentado gracias es un punto muy importante si que ha hablado de la importancia de la comunicación la siguiente pregunta de David es tiene que ver con la comunicación así que David por favor si nos puede dar los comentarios sobre esta pregunta responder ¿me pueden escuchar? sí como amiga de Silla Paton hace 13 años ¿de dónde viene ese dinero para adaptación? hay lugares en los que hay tantísimas personas hay millones de personas entonces tiene que ver con los los gobiernos locales y es muy importante cómo lo van a gestionar hay muchos gobiernos muchos lugares no se no necesitaba no necesitaban esas ayudas o lo hicieron por su parte tenían 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 sus lugares sus presupuestos ya asignados entonces lo que tenemos que ver es los fondos locales que están asignados a cada lugar y cómo pueden ponerlos de forma propia para esa reducción de riesgos y cómo pueden adaptarlos a cada situación lo que hemos visto que hemos tenido ejemplos muy buenos en distintos lugares y que sí que se puede llevar a cabo y adaptar gracias David es muy bueno tener a una comunidad que actúe a nivel nacional pero la última persona que me gustaría invitar es a una persona que trabaja en el comité de Inglaterra me gustaría le gustaría comentar algo al respecto qué sucede en Inglaterra y este trabajo que le hemos presentado es importante para ustedes tiene cierta relevancia para ustedes no puedo ver su nombre hemos hablado mucho de las comunidades hemos hablado de distintos problemas de los datos que obtenemos de cómo estamos gastando para la reducción de riesgos la mitigación en el cambio climático la eficacia voy a invitar al equipo de NVIDIA y a sin Nasira o Seoni les gustaría responder a quien le gustaría primero responder Seoni sí muchas gracias por estos comentarios tan importantes debido a la magnitud de este estudio no podemos analizarlo para cada país y cómo podríamos adaptarlo para cada en términos de contenido pero en cuanto a respuesta a la mi compañero de India como el desastre como el la reducción de riesgo como el presupuesto se obtiene para esa reducción de riesgos en nuestro país lo que hemos hecho es adaptación al presupuesto del cambio climático y la mayoría de los países incluyen en su presupuesto también ese presupuesto para la gestión de la reducción de riesgos y de desastres lo tienen con una categoría incluida y es para el sistema de emergencia en las respuestas y es un presupuesto adaptivo en los distintos países por ejemplo en Filipinas y también están incluidos como en DRR también tienen unas direcices para el cambio climático para otros sectores para la salud para la seguridad entonces sí que hay hay distintas secciones y vemos que tiene que ser tiene que haber una definición más robusta o estandarizada para que incluyan todos estos puntos y secciones y los procesos de esta mitigación para los riesgos y hay una necesidad urgente de una legislación más robusta para que todos los países puedan hacer un seguimiento y comparar entre todos los países los datos necesarios esta es una de las respuestas que podríamos darles y así le gustaría responder a la pregunta de las comunidades la metodología que siguen y en cuanto a las comunidades es muy un punto muy importante y cuando hablan de cómo gestionan a nivel institucional deberíamos pensar no sólo en las instituciones públicas sino también en las organizaciones que no son gubernamentales pueden ser ONGs grupos de comunidades y ver cómo podríamos integrarlos en la discusión y también aprovechar las experiencias que ha habido en otros países y tomar en consideración toda esta información sobre 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 todo en lo que se refiere a la gestión del presupuesto muchas gracias Yasmin y finalmente Lina le gustaría responder sobre la eficacia de las intervenciones Sí me gustaría también añadir algo más sobre cómo la respuesta que ha respondido mi compañera ha mencionado algunos números lo que sabemos de los datos que hemos estudiado es el gasto nacional está ahí para responder a esos desastres más que para la prevención y por ejemplo también tenemos una explicación de cómo lo vamos a preparar que no es algo que no está en el papel pero que hemos discutido y se están llevando a cabo discusiones de cómo se puede llevar a cabo y cómo se puede presentar a nivel de país para que se haga de forma transparente en el ciclo de la gestión en la reducción de riesgos y es algo muy importante en la discusión que estamos teniendo y también hay otro punto que ha mencionado sobre la efectividad esto es algo que hemos hablado en las distintas categorías si están proporcionando clasificaciones o cómo están poniéndolo en qué categorías cuáles son los objetivos qué es lo que se quiere conseguir qué se ha demostrado qué han conseguido y como he mencionado uno de las piedras angulares es la parte práctica es poder implementar la taxomonía en distintos niveles de capacidad y lo que estamos proponiendo es este enfoque central que este tenga ese objetivo principal y un resultado importante pero esto es muy complejo cuando ha habido hay ocasiones en las que no se puede llevar a cabo y tenemos que ver cómo se va a asignar ese presupuesto anualmente y por eso hay que reconocer la importancia de la efectividad y entender y asegurar que esa efectividad se va a llevar a cabo y que va a haber una responsabilidad por parte de las personas involucradas esto es ver cómo podemos clasificarlo si el usuario necesita decide qué es la forma en la que hay que hacerlo y cómo ese proceso de gasto se va a llevar a cabo y cómo se puede hacer disponible también entonces el estándar que proporcionamos es general pero luego podríamos ver de cómo cada economía lo podría aplicar también veo que hay otras preguntas en las preguntas y respuestas muchas de ellas se han hablado ya se han discutido si Lina y Asin si quieren dar alguna respuesta más en los próximos minutos quienes quedan las tenemos tenemos tres minutos le pasamos a Matthew para que nos diga a sus puntos finales ha sido muy interesante ver estas opiniones gracias a los participantes que han hecho esas preguntas ha sido muy útil tener esta retroalimentación para poder mejorar lo que estamos haciendo ahora lo que queremos viendo es cómo estamos trabajando en la herramienta de los elementos futuros sobre el trabajo del seguimiento como hemos hablado es de la metodología la taxonomía de cómo podemos implementarlo en cada país eso es lo que estamos queremos hacer y queremos trabajar con distintos países una vez que tengamos la metodología una vez que hayamos implementado ya la taxonomía y que este trabajo esté preparado muchos países pueden empezar a aplicar y a utilizar esta metodología y beneficiarse tenemos oficinas regionales en distintos lugares en África en Asia en otros lugares que van a llevar a cabo este trabajo por eso es muy importante que llevamos a cabo esta tecnología esta taxonomía y que ustedes puedan usarlo en su país esperamos poder trabajar y serán los próximos pasos e incorporar todo el feedback o retroalimentación que ustedes nos puedan aportar y con este comentario me gustaría decir que esto ha sido una gran oportunidad ha sido un placer ver cómo se han involucrado vamos a organizar más eventos cuando tengamos todos los documentos preparados y para compartir así que manténganse alertas y a la escucha porque estaremos organizando más encuentros muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y por hoy gracias al equipo de AIDI por su gran trabajo y a todos los compañeros que han contribuido a llevar a cabo esta conferencia y a participar en esta discusión muchas gracias gracias a nuestro representante del país y adiós a todos muchísimas gracias que tengan buen día adiós a todos a todos gracias a todos